Música Hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video Y bueno chavales, si me veis así un poco apagado pues es porque ya sabéis que pasa Si me veis así un poco con desgana es, bueno, por razones obvias Y bueno, aquí tenéis ese video tan ansiado que teníais ganas de ver, ¿no? De conocerme así un poquito, de ver así mi cara de subnormal, pues todo eso Y bueno, y teníamos por aquí un preguntas y respuestas pendientes Antes de empezar el video me gustaría decir que si no me veis así muy animado y todas esas cosas Es por cosas bastante lógicas que ya os dije yo, pues así, por las pestañas de comunidad o Discord y todo eso Y ya sabéis que estoy teniendo unos problemas este 2020 que son bastante jodidillos, por así decirlo Que si esto, que si el 2020 está siendo una porquería, que si mis miembros de la familia se están yendo Un montón de cosas, un montón de problemas Lo único bueno de este 2020 podría decir que es el crecimiento de mi canal que ha sido increíble He visto como mi canal ha subido suscriptores de una manera impresionante Que te quedas como, esto está pasando de verdad Y bueno, creo que no tengo muchas cosas más que decir Solo que gracias por todo el apoyo que me habéis dado Y bueno, este video tenía pensado subirlo, pues, más o menos el viernes O como mucho el jueves de hace unos días o así Creo que estamos a domingo, yo ya no sé a qué día estamos Pero bueno, se ha retrasado unos días, ya sabéis por qué Y bueno, tampoco pasa nada He intentado así abstenerme un poco de la vida, por así decirlo De todo, de las redes y no aparecer por ningún sitio Y estar así olvidando un poco y relajándome El otro día me fui de pesca y no sé si se verá Pero tengo la mano hecha mierda, los dedos, todo, todo Estoy hecho polvo, estoy destrozadísimo Y la verdad es que no me siento mal del todo, la verdad Estoy bastante a gusto ahora mismo Y bueno, vamos a empezar aquí con el preguntas y respuestas Era este, creo Creo que era este, ¿no? Sí, hace cinco días Hace cinco días tenía que hacer el vídeo y bueno Se ha retrasado, ¿qué le vamos a hacer? A ver, vamos a empezar con nuestro amigo TheRyan ¿Mostoraster, hermosa cara? Aquí la tenéis ¿En qué versión empecé a jugar el Block Story? Pues no lo sé Solo podría decir que hace cinco o seis años Pero la versión tampoco te la puedo decir porque no me acuerdo ni yo ¿Por qué empezaste a subir vídeos a YouTube? Saludos desde México Pues bueno, empecé a subir vídeos a YouTube prácticamente Porque había... Bueno, yo también tenía problemas en el tema de encontrar este boss Encontrar un bicho o cosas así O trucos así del Block Story Y el juego me gustaba Entonces yo empecé a investigar Fui descubriendo cosas, bosses, todo Y cómo subir cosillas Entonces dije, me hago un canal y así empiezo a ayudar a la gente Y bueno, pues así es como empezó todo, ¿no? Así empezamos Hemos ido creciendo Y bueno, estamos ahora mismo bastante arriba, diría yo Posdata ¿Quién me... ¿Quién me quiere seguir en YouTube y Facebook? Hago diseño Si tengo apoyo Le hago uno a Johnny Dane Uy, eso me gustaría Un buen diseñito, ¿no? Como veis El icono que tengo del canal Este icono que tengo aquí No me acuerdo quién me lo diseñó Sinceramente Lo siento si no me acuerdo Pero es que tampoco tengo mucha memoria Pero no me acuerdo quién me lo diseñó Así que... Sorry Pero bueno Si tiene bastante apoyo Me va a hacer un diseño Así que... Apoyadlo A ver Filecode Salúdame Soy Scarlet Claymore en Discord Uff Hace un montón que no he entrado a Discord Así que... Si te he visto no me acuerdo Sinceramente Yo a Discord creo que ni he entrado ya ¿Qué te inspiró a comenzar en YouTube? Pues bueno Lo que estaba así Diciéndole a vuestro compañero de antes Que... Yo estaba jugando No podía hacer cosas Tenía problemas para avanzar Y pues así es como empecé, ¿no? Me decidí Y como yo era fan del Rubies Y todo esto decía Me gusta Entretiene Y yo digo pues... ¿Por qué no intentarlo? Y al final pues eso Nuestro amigo Osvaldo Flores Este sí que me suena bastante De haber visto comentarios suyos Mi pregunta es ¿Tu familia sabe tu gran éxito en YouTube? Bueno Gran éxito Relajémonos un poco Vamos a relajar aquí las tits Que tampoco es gran éxito Pero 5000 subs Sí que... Sí que está bien Bueno 5000 casi 600 diría yo Pero no No saben nada Y la verdad Se la sudan Dicen que es una pérdida de tiempo Y a mí la verdad Me da igual si es una pérdida de tiempo o no Yo me lo paso bien Estoy a gusto Puedo hablar con gente Y me entretengo bastante No es que edite mucho los vídeos Simplemente porque no tengo ni idea O porque tampoco es que tenga las herramientas aquí Buenas Pero... Ahora mira Ya tenemos una webcam Ya salgo, ¿no? Es un... Un avance, ¿no? Más o menos No sé si la voy a utilizar mucho o qué Pero si la puedo utilizar Pues la usaré A ver Un momento que no saltan por aquí cosas En caso de que sí ¿Qué opina tu familia de ello? Saludos Creo que eres el mejor Bueno Ya sabe la respuesta Se la suda Así que no... No puedo decir nada más al respecto A ver, Anthony ¿Cómo va la situación allá en España? Pues ahora mismo Estamos ya casi en la fase 3 Se supone que este lunes Es decir Mañana Bueno, este vídeo lo voy a subir ahora Así que sí, mañana Sobre las 12, sí Estamos en fase 3 Supuestamente la nueva normalidad Así que veremos La verdad a mí Con que me dejen salir Me sobraba Eso de ya los bares Me da un poco igual Pero bueno Si siguen así Lo más... Lo más seguro Es que acabemos con un rebrote Pero me da igual La verdad Mientras no me muera yo Es el problema de los demás ¿Qué es un objeto? ¿Qué es un objetor de conciencia? Pues lo vamos a buscar Objetor de conciencia ¿Una plataforma digital de derecho? ¿Qué cojones es esto, chavalín? ¿Un objeto de conciencia? Objetor de conciencia ¿Plataforma? No tengo ni idea Compañero Búscalo tú Ahora mismo yo no estoy Para buscar las cosas Tampoco estoy de humor A ver ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué tipo de música Sueles escuchar A preferencia? Saludos Tú que nadie es la leche Gracias, crack Música Música Sí De preferencia Depende el día Tengo unos días Que prefiero escuchar Pues no sé No copyright Sounds Que es NCS De toda la vida Que tienes de todo Música para entrenar Algo de reggaetón Y a mí me gusta todo La verdad No le hago ascos a nada Excepto algunas canciones Que sí que son una verdadera porquería Pero Normalmente Me lo trago todo En imperativo Idos Ios O iros Uff Y yo qué sé Hace un montón que no estudio Ahora mismo Me acabas de fellar Con esa pregunta No sabría qué decirte Pero yo ahora mismo Los tiempos verbales Estoy un poco XD El imperativo El subjuntivo Y todo eso Pero ahora mismo Estoy done Te deseo éxitos Y a tu canal Gracias Es un crack A ver Thunder ¿Cómo te sientes Al ser el mejor creador? Yo no soy mejor que Xtel Los dos Los dos Somos Bueno Los dos somos creadores de contenido Ninguno es mejor que otro Sí que es verdad que Xtel Tiene más subs que yo Pero los dos buscamos conseguir lo mismo Y es que la comunidad del Block Story No se vaya a la verga ¿No? Al fin y al cabo Queremos que la comunidad del Block Story Siga creciendo Y Que las personas Vean que este juego está bien Y así no dejen de sacar actualizaciones Y más o menos Lo estamos consiguiendo Porque Yo diría Que hemos conseguido Que se interesen un poco más No sé si eso es cierto Eso ya es otro tema Pero Mientras sea como yo piense Pues Todos felices ¿No? Que saquen actualizaciones ¿Piensas que Piensas Joder Piensas que desde que empezaste En Youtube Block Story ¿El Block Story de juego ha tomado Sí Sinceramente sí Desde que empecé en Youtube He visto que el Block Story Ha ido tomando un poco más de chichilla En el tema de que las personas Han interesado más O hay más jugadores Más actualizaciones Vosotros lo habéis visto Que de tener actualizaciones Cada dos años Este año hemos tenido Como dos o tres Si eso no es Tener algo de fuerza En el Block Story No sé qué es Pero yo con eso Ya veo que está tomando Algo de fuerza Así que Espero que responda Tu pregunta ¿Crees que haya de nuevas Que haya nuevas Actualizaciones pronto? Pues supuestamente Ahora mismo No lo sé Creo que No lo sé No, no No voy a decir nada Porque sinceramente No tengo ni idea Tampoco me he metido Al Discord Así que No tengo ni idea Sé que he visto algo De que puedes Ir como Pescar botellas Así que contienen Códigos o cosas Para hacer la herramienta Multitool Pero eso no sé si es verdad Yo lo he visto En el canal de Kistel Pero No tengo ni idea No sé cómo funciona Tampoco me interesa Multitool Porque yo siempre voy Con el martillo Pero Me da igual En verdad ¿Habrá un vídeo Sobre la herramienta Multiusos de Block Story? Ay compañero Júpiter Ya sabes lo que contesté Por el Discord No me interesa Esa herramienta La verdad Yo si necesito algo Pues Un martillo ¿Que necesitas picar piedra? El martillo ¿Que necesitas arena? El martillo ¿Que quieres picar agua? El martillo Todo El martillo Los sirve para todo Así que Creo que ya sabes la respuesta Pero estaría bien ¿No? Así por probarlo un poco Pero no sé Para 500 De durabilidad que tiene No No me vale la pena La verdad ¿De dónde eres? ¿Y si fueras parte del personal Que creo Block Story Que funciones o bosses Meterías al juego? Yo soy de España Y si fuera personal Del Block Story Siempre me tiene que pasar algo Con el video Y es que no sé que he hecho He apretado aquí un botón Y ha hecho la cámara Pim Y se ha apagado Y ha dejado Hasta ha dejado de grabar Hasta el OBS No sé Soy un estúpido Para grabar los videos De esta manera Así por el PC Prefiero grabarlos por el móvil Porque es más fácil Y tal Pero bueno Vamos a tener aquí Un fallo técnico Así que veremos Le pondré Como una pegatina Por en medio Ya no me acuerdo Dónde me había quedado Por aquí Había por aquí Un momento Júpiter Ah sí Las funciones Y los bosses Y material del juego Pues no sé Ahora mismo No sé Como había dicho Implementaría el Swan Golem Yo lo implementaría Estaría bastante cheto Aunque bueno El Swan Golem No sé A lo mejor sí Otro pet Pero bueno Sí el Swan Golem Estaría guapo tenerlo Si tenemos un muñeco De nieve ¿Por qué no? El gigante El pantano ¿No? Estaría guapo tenerlo Y no sé Qué bicho más Pero sí que me gusta Ah el T-Rex Al T-Rex Me gustaría tenerlo Y funciones Pues no sé Pero más que todo Intentaría investigar Una posible manera De tener El Block Story Así multijugador Intentaría investigar La muerte Pero yo entiendo Que es algo muy difícil Porque Entre servidores Y cosas Está la cosa complicada Ahora mismo ¿Cuándo viniste YouTube? Pues prácticamente Ya llevamos Un año Un año así en YouTube Ya llevamos un añito Así en YouTube ¿Quién lo diría? ¿No? Yo pensaba Bueno La gente me decía Que no iba a llegar a nada Pero bueno Tampoco es que haya llegado a algo Pero he conseguido No sé Mi popularidad Ya es algo ¿No? Gente que me apoya Ya es bastante A ellos no les apoya a nadie Así que Pero bueno Siempre tengo aquí La pantalla llena De cosas raras No os penséis mal A ver Eso Pues lo de YouTube Que Que eso Que a mí no me apoyaba nadie Siempre decían Que no iba a llegar A ningún sitio Pero eso Hace más o menos Un año Y tal ¿Qué consideras ¿Qué consideras Block Story Para ti? Pues una parte Muy importante De mis vídeos ¿No? Prácticamente El 90% De mis vídeos Van sobre Block Story Me gustaría subir Otro tipo de juegos Pero como no veo El apoyo necesario Pues digo Que es una pérdida de tiempo ¿No? Pero si fuera por mí Subiría Minecraft Y no sé qué más Otros juegos Pero los otros juegos Ya cuando tenga mejor internet Porque internet es una mierda Y veremos Cuánto tarda en subirse Este vídeo Veremos Unas 20 horas Mínimo No sé qué va a durar ¿Cuántos años tienes? 19 Y dentro de un mes Ya son 20 Me siento viejo Ahora mismo me siento muy viejo Voy a tener 20 años Y estoy viejo ya Me voy a morir ¿Hasta cuántos suscriptores Pensas llegar? Bueno Eso es una pregunta Que no se le puede hacer No se le puede hacer A un youtuber ¿No? Porque Tú cuando empiezas No tienes Una cantidad Exacta Así De a cuántos quiero llegar Y parar ¿No? Digamos que Cuántos más Mejor ¿No? Todos los que sean posible Pero me haría muchísima ilusión Llegar a los 100.000 Tener mi placa de De plata Y poder decirle así A mis padres Que Esto está chulo ¿No? Y bueno Una buena manera De ganarse la vida ¿No? Ganas la vida De una manera A gusto En casa Así Haciendo videitos Y todos contentos Tú entretienes a la gente Y los de los anuncios Te pagan Y pues con eso Tienes para comer Digan lo que digan Los anuncios te pagan Y con eso comes Si no hubiese anuncios En youtube Pues mucha gente A lo mejor no estaría Otros compartirían Sus cosas Más que todo Por compartirlas Pero bueno Luego hay gente Como yo Que Lo hace Bueno Por divertirse Y por sacar algo de dinero ¿Por qué no? ¿No? Si se puede Pues lo aprovecho Harías una nueva serie De extremos Survival Desde Visto con las cosas Que hay ahora Y que todo es Más Tocho Y más complicado Me lo pensaría Ya tendría que haber Mucho apoyo En el canal Para que yo vuelva A empezar Desde cero Porque en serio Es que Lo pienso Y solo de pensar Que el señor dragón Ahora ya no tiene 10.000 Sino que tiene 40.000 de vida Y se Se me mete el pito Para adentro Saludos desde Colombia Saludos desde Españita Desde Españita En lugar del coronavirus ¿Qué signo eres? Creo que era cáncer ¿Soy cáncer? Sí Sí Soy cáncer ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 16 de julio El 16 de julio Es mi cumpleaños Un mes o así ¿Qué me vais a regalar? Quiero un regalillo Estaría bien Nah Con un felicidades Me sobra ¿Color favorito? Normalmente el negro Y el blanco Son los colores Que mejor pegan Con mi piel Y con mi autoestima Un día estoy bien Y un día estoy mal Nunca neutro ¿Tu whatsapp? Pues... Va a ser que no No, no, no A ver Honguito esparado ¿Qué te parece Mi casa de block story? Pues si te refieres A la casa de arena XD Yo creo que le meto Ahí un TNT Y te vuela la casa Aunque bueno Que en block story Creo que eso de Bloques fuertes No hay Todos los bloques Explotan por igual Pero está Está guapa Cuando me dijiste Lo de casa de arena Me quedé un poco como Ahora con la actualización Se va a caer toda Pero No tenía pinta ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo Llevas jugando al block? Pues como he dicho antes Unos 5 o 6 años No sé ¿2014? Puede ser No me acuerdo Solo sé que descubrí El block story En una casa rural Del aburrimiento Estaba mirando juegos Así tipo minecraft Y me encontré este ¿Qué crees que es lo peor Que block story Haya hecho en una actualización? Pues realmente No sé Lo peor Para mí No sé De momento No lo he encontrado No lo he encontrado Nada malo No sé El tema de que Hayan puesto Por ejemplo El jefe Este dragón El ¿Cómo se llama? El dragon lord Que lo hayan hecho Más fuerte Y que dé más experiencia Lo veo bien Han implementado la batería Y otras cosas Así que yo Lo veo genial De momento No encuentro fallos En su lógica 19 19 añitos Para 20 ya Soy el viejo De youtube Ya El viejito Me falta ya el bastón Y ya me puedo ir A silo tranquilamente Desde cuando juegas Pues unos 6 años Como acabo de decir 6 añazos Si tú fueras Los diseñadores De block story ¿Qué pondrías Y qué eliminarías? Uf Lo de eliminarías Ya sabéis lo que voy a eliminar Sinceramente Eliminaría el megalodón El megalodón Le mete una patada Y lo quito El juego esquís El bicho Más pesado que existe Y encima No sirve para nada Que dropea Que dropea Un diente de megalodón Nadie quiere respiración En el juego Se compran un casco Submarino Y ya está ¿Para qué más? El diente megalodón No sirve para nada Saludos desde México Salúdame please Un saludo alfredo XL Hubieses podido ser XXL Si entendiste la referencia Ya sabes ¿Cómo encuentro Señor dragón? Algún día te haré un dibujo Rey Sos el mejor A mí me gusta Que me hagáis dibujos Que me hagáis cosas así Luego los puedo utilizar De cabecera O simplemente Me los guardo Y Si me llega a gustar Muchísimo el dibujo Yo creo que le haría Una fotocopia Y me lo colgaría En el cuarto Junto por todas Esas cosas que tengo Por ahí de mi novia Pero Yo creo que lo colgaría Estuviese muy chulo Y el señor dragón Pues tienes que hacer La historia A ver Es que no sé Si te has pasado el juego ¿Sabes? No sé si te has pasado el juego Y no me gustaría hacer spoiler Pero bueno Ya que has hecho la pregunta Te lo hago El hechicero Es el señor dragón Como lo sabéis todos Y cuando os pasáis Las Las misiones Que os dicen No sé si Paula o no sé quién Cuando os pasáis Esas misiones El hechicero Reta Para hacer una batalla Final contra él Y cargaroslo Y ya Bueno Pues ese es el señor dragón El hechicero Y lo encuentras Pues simplemente hablando Con el hechicero Y luego se transforma ¿Tienes novia? Sí Lo acabo de decir ¿Desde cuánto hace que juegas? Unos 6 años Soy de España ¿Y te gustaría visitar México? Pues la verdad Sí Me gustaría visitarlo Es más Hace tiempo tenía unos amigos allí Que me hubiese gustado conocerlos Pero bueno Ahora ya No sé nada de ellos Jugaba con ellos A otros juegos Pero Ahora ya no sé nada de ellos Pero bueno Sé que me lo pasaba muy bien con ellos Serían divertidos Pero sí Me gustaría Estaría bien Y bueno Al igual que México También me gustaría ir a Colombia Ya que mi novia es colombiana Y La comida Me gusta ¿No? Digamos que eso de las arepas Y todo eso Está buenísimo No os voy a mentir Las bandejas paisas Dios Cuando probé una Casi exploto Pero con gusto Estaba buenísimo Quiero hacer Preguntas Pero no soy buena Haciendo esto ¿Tienes alguna O varias mascotas? En la vida real Supongo Porque en el juego Tengo pues Para escribir Un testamento Sí Tengo dos tortugas Y dos peces A los peces Pues los miro De vez en cuando Y ya está Pero a las tortugas Si que les hago más caso Son Dicen que las tortugas Son lentas Pero No Son muy rápidas Cuando quieren algo Son muy rápidas Y para morderte El dedo del pie También son muy rápidas ¿Qué otros juegos Piensas jugar? Pues no sé Me gustaría subir League of Legends El Ark Y cosas así Minecraft No sé Depende de lo que vaya surgiendo ¿No? Es que Soy un juego Una persona Que cada día Está jugando a un juego ¿No? Al fin y al cabo Busco no aburrirme Pero bueno Lo que más juego Es el LoL Ya que tengo ahí Mi elo de platino Aunque platino No es nada de elo Pero bueno Por lo menos Es algo Puedo ser la primera Ya es tarde Ya es tarde Compañero Ya es tarde Pero bueno Digamos que ha sido Tu la primera pregunta Y ya está ¿Podrías hacer un vídeo De cómo obtener al dragón? Cuando te dices el dragón Te refieres al Eldrial ¿No? Estoy seguro de que Te refieres al Eldrial Porque es el único Que cuesta de obtener Pero a ver Hacer un vídeo Si Estoy pensando Si en hacer un vídeo Sobre cómo obtener el huevo Pero realmente Sería una tontería ¿No? Ya que Obtener el vídeo Ay Obtener el vídeo Obtener el huevo Es tener suerte Simplemente Lo que tienes que hacer Es ir buscando cofres Y al final va a salir No tiene un lugar exacto Yo lo encontré en la Atlántida Pero hay gente Pero hay gente que lo ha encontrado En las minas De las casas de los duendes O cofres abandonados No sé Es que están todos sitios Así que bueno Haré el vídeo Pero tampoco va a ayudar mucho ¿Cómo empezaste En esto de YouTube? Pues como toda gente Que empieza Una ilusión Le gusta hacer una cosa Empieza a subir vídeos La gente los apoya Y como ve que es apoyado Pues sigue en esto Y aquí estamos Tienes mascotas Como he dicho Sí Tengo dos peces Y dos tortugas ¿Cuánto falta para el vídeo De donde vas a mostrar la cara? Pues aquí Aquí lo tenéis Aquí lo tenéis Que no sé Qué emoción en ver Esta cara de De zopenco que tengo Hackeaste el blog story Algunas veces Para tu bien Y si dices que no Pues entonces Como desde un vídeo A pocos otros vídeos Pasaste de los dos mil Tres mil a veinticinco mil Dos mil Tres mil Veinticinco mil ¿Qué? ¿Diamantes? A ver si te refieres A ver Si te refieres A lo de la vida Yo sí que he hackeado El El blog story Pero simplemente Para los pets Y para ver Que podéis Subiros los stats De la vida Los stats Del daño Y todo eso Pero Yo la vida La tenía en tres mil Y luego empecé a meter Ahí diamantes Y estadísticas Y llegué a los veinticinco mil Porque no hacía más que Meter diamantes a la vida Y pues ahí ha acabado Igual que tengo Setecientos puntos En Setecientos setenta No sé si son En magia Y en espadas ¿No? Al fin y al cabo Son Horas que tienes que echarle Y ahora que es más fácil Subir De nivel Pues Estadísticas gratis Y ahora que lo decís No he hecho las misiones diarias Durante estos días He perdido diamantes Diamantes y experiencia Pero bueno Yo no No he hackeado Mi personaje Si que he hackeado Los pets Pero mi personaje No la verdad Simplemente he usado Un montón de diamantes Y ya está ¿Dónde conseguiste el huevo? ¿En el espacio? ¿En el infierno? ¿O en algo de la tierra normal? Ni en el espacio Ni en el infierno Ni en la tierra normal En la En la Atlántida Joder Se me cruza la lengua A ver Dos respuestas Pues dos XD En los cofres De cualquier sitio Como veis Este comentario Es bastante inteligente Porque se obtiene En donde sea Si los podéis encontrar Un cofre que esté tirado En la basura Mismo os puede dar El huevo de dragón Es que puede estar En cualquier sitio Pero yo lo obtenía En la Atlántida ¿Algún día piensas Subir una serie Sobre otro juego Que no sea Block Story? ¿Cuál sería? Pues sí La verdad es que sí Tengo pensado Subir series De todo tipo Y de vez en cuando Otro tipo de vídeos Como Es que no sé La serie Serie, serie No sé de qué lo haría Pero otro tipo de juego Sí que lo tengo en mente Y sería pues Ya he dicho Que Minecraft LOL Y cosas de estas Que a mí me entretienen bastante ¿Cómo subiste el Eldia Del nivel 50? Fácil Pongo Al Swamp Golem Le empiezo a dar Y luego antes de que se muera Tiro un pet Y lo matamos entre los dos Y le sube De nivel 1 a nivel 25 Fácil Y no mentira Tengo por ahí un vídeo Que lo demuestro No Yo no hackeo nada Simplemente podéis ver Un vídeo donde Tenía un pet a nivel Bueno Tres pets a nivel 1 Los tiro a los tres Pimba Y los tres a nivel 25 Así es fácil A ver ¿Cómo conociste? Espero que Estaba en este Vale aquí ¿Cómo conociste Block Story? Block Story Como acabo de decir Lo conocí en En una casa rural Y lo conocí por aburrimiento ¿Y cuánto ha pasado? 6 años Unos 6 añazos ¿Cuánto tiempo juegas ahora? Con la cuarentona Este Este comentario Se merece like A ver ¿Cuánto tiempo juegas ahora? Pues ahora mismo No he jugado Desde hace 5 días o más Por temas familiares Ya sabéis Pero normalmente No sé si juego Una hora al día Depende Depende A lo mejor juego 5 horas A lo mejor uno O a lo mejor no juego Depende las ganas ¿Hay forma de lanzar misiles Mientras estás adentro del robot? Saludos desde Panamá No sé si es una pregunta O es una respuesta Pero sinceramente no lo sé Nunca lo he intentado Si se puede Estaría muy cheto Estaría muy muy roto eso Pero no lo sé La verdad No sé si se puede Lo debería probar Pero es que me da una pereza Increíble Vivo en España ¿Qué modelo de teléfono usas? Pues no sé si lo tengo por aquí El teléfono móvil Creo que Está allá Está muy lejos Está en la cama Pero para mí eso es estar muy lejos Es un ¿Cómo era? Un Red Magic 3 O algo así Está Yo me lo compré cuando salió Estaba muy bien de precio Y tiene 8 GB de RAM 128 GB de memoria Y eso para un teléfono es una bestia Y encima tiene un procesador Snapdragon Está muy bien Creo que era el El Snapdragon 800 y algo No sé El mejor para jugar Pero está muy bien A ver ¿Tienes consolas? Sí, la Play 3 Es que no soy mucho de consolas Soy más de PC Si me tengo que gastar algo de dinero Que sea en esta maravilla ¿Dónde estudiaste? Pues obviamente estudié en España En un instituto En un instituto Pero tampoco es que me fuera muy bien Instituto Creo Me salí Antes de sacarme el cuarto Para sacármela a eso Pues me salí Y entonces tuve que sacármela a eso Pues De otras maneras En colegios de adultos y tal Que creo que de eso hace 3 años No sé Ha pasado muchísimo tiempo Desde que no voy al colegio Aunque hace Un año Me fui a estudiar bachillerato Que no salió muy bien Pero bueno Lo intenté Que no se diga ¿En cuál es más fácil jugar Block Story? PC o celular Pues no sé Yo creo que Para mí Sí, a ver Depende de la persona ¿No? Pero a lo mejor En PC sería mejor Porque tienes más FPS Las bajadas y todo eso El PC es más potente No tendría Slash Y todo eso Yo creo que en PC Además es un teclado Y un ratón Que lo otro es Estar así con los dedos ¿No? Pero yo creo que en PC Sería muchísimo mejor ¿Y sabes si va a haber Un nuevo mundo bioma? No, esto no Joder Se me ha ido No tengo ni idea compañero No tengo ni la más Remota idea Porque En verdad no lo sé Tampoco he entrado al Discord Para comprobar si hay algo nuevo Saludos desde Colombia Soy cazador ¿Cómo puedo bajarme El Asgore más fácil Es decir Cargártelo ¿No? Yo lo que hacía Era tirar todos los pets Y que en el momento Respauneara Le bajaran por lo menos La mitad de la vida En 3 segundos Y luego ya Era cuestión de pegarle Y los pets lo remataban En otros 3 segundos Pero está muy bien Y sí Yo sí que me acuerdo De cazador Te veo bastante Por el Discord Y hablo bastante contigo Y no sé con quién más Ahora mismo no me acuerdo Pero sí Es una Una gran persona La verdad ¿Qué te gusta De Block Story? Todo Menos el Megalodon ¿Qué te gustaría Que agregaran al Block Story? Yo un grifo Uff En verdad no estaría mal Un grifo ¿No? Un grifo O una mantícora O una quimera Algo así Una criatura mitológica Ya que han agregado dragones Podrían agregar Otro tipo de criaturas mitológicas ¿No? Han añadido el golem Este es un golem Pues lo próximo Cíclopes ¿No? Y que estén dentro del volcán Yo te dirías Estaría guapo ¿Cómo fue tu emoción Tu emoción De que revivieras el primer De que tuvieras el primer pet? Sinceramente No fue emoción Aunque Mi Mi emoción fue cuando Obtení por primera vez Al Gontar Porque estaba muy cheto Y sigue estando chetísimo Lo que pasa que es Que ves al Eldiar Y eso de lanzar meteoritos Bolas de fuego Y Pfff Estaba muy cheto eso ¿En qué país vives? En Españita Saludos desde Argentina Argentina Siempre leo comentarios negativos De Argentina Y Perú No sé por qué Siempre metiéndose con los peruanos No sé qué manía Les ha dado a la gente Pero bueno Hay cosas Admito que a veces me río Normalmente me río Hay que admitirlo Porque son memes y tal ¿No? Y al final acaban haciendo gracia Pero no sé No sé por qué Mi pregunta es muy seria ¿Cuándo mostrarás tu rostro? En este vídeo A ver Quiero ver la respuesta En un vídeo de hoy parece A ver Bueno sí Realmente el vídeo de hoy ¿No? Esto fue hace cuatro días Pero bueno Hubo problemas ¿Serías amigo De Anera Normal con tu comunidad? ¿Qué significa eso? De Anera Que es como Como un compañero ¿No? No lo sé Pues depende No sé Con algunos sí que puedo ser así Con otra gente no Pues no sé Depende Todo depende de la persona Yo puedo ser muy compañerístico ¿No? Puedo ser un buen compañero y tal Pero siempre depende Cómo se comporten conmigo Si veo que Bueno Eso Que si os comportáis bien Sí que seré 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 un buen amigo de Anero O como se diga eso ¿Por qué no muestras tu cara? Saludos desde México ¿Cómo que no? Sam El Sam XD No sé si eres el ¿Cómo te llamabas antes? No sé si eras el tío Sam Si antes te llamabas así O eres otro suscriptor La verdad Pero me suena bastante el nombre ¿Cuánto tiempo te lleva Llegar el nivel Y todo lo que tenés En BroadStory? Pues a ver Con la nueva actualización En una semana Puedes estar donde yo estoy Pero muy fácil ¿No? Antes Digamos que para subir de nivel Eran como Cinco Seis O siete Incluso Setenta millones De experiencia Para subir Un nivel Solo uno Ahora han hecho la actualización Y son Cien mil de experiencia A partir del nivel 100 Que eso no es nada Matar cuatro tonterías Y ya subes de nivel Pero Ahora mismo está muy fácil llegar Yo llevo buscando mucho el huevo Pero no aparece en ningún cofre ¿Cómo es más fácil de encontrarlo? No tiene ningún sitio en concreto Ni es más fácil encontrarlo Por buscar en otros sitios Simplemente es tener suerte Todo dependerá ¿No? Puede haber días que tenga suerte Y otros que no A mí El basilisco Por ejemplo El basilisco Orcoiris Estuve tres días para encontrarlo Y hay gente que lo encontró A la primera tirada Es suerte Aparte de BroadStory Subirás otros vídeos Como ya lo hiciste De mini crack De mini crack ¿Será Minecraft? Ah, me estoy liando ahora mismo Sí Como he dicho antes Y que tengo pensado Subir otro tipo de vídeos ¿Pero vas a hacer directo O qué vas a hacer Para las preguntas y respuestas? A ver Con el internet De mierda que tengo No puedo hacer directo No os voy a mentir Sí que me gustaría Haber hecho directo Para hacer preguntas y respuestas Pero Mejor esto que nada ¿No? Mejor esto que no subir el vídeo De mi cara de tonto A ver, a ver Ya no sé dónde estoy ¿Cuándo harás el vídeo De cómo encontrar el huevo del ron? Pues a ver Como he visto Que hay bastantes preguntas Sobre el huevo del eldriar Pues seguramente Lo suba muy pronto A ver si así lo encontráis Aunque bueno Son preguntas de hace cinco días Si en cinco días No habéis encontrado el huevo Es que realmente Tenéis mala suerte ¿En qué gastas tu tiempo libre? Es decir Que no quieres jugar al blog story O no estás editando algún vídeo Pues no sé Me voy en bici a la montaña Me voy al gimnasio O salgo con mis amigos a cenar No sé Hago cosas O juego al LOL O simplemente estoy tirando la cama Escuchando música No sé Nunca suelo estar haciendo nada Siempre estoy un poco ocupado Pero depende del día ¿Juegas Mobile Legends? Bang 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 Pues El Mobile Legends Creo que era el juego este Como League of Legends Creo que sí lo he llegado a jugar Pero no me he viciado Porque para eso tengo el LOL ¿No? Porque al fin y al cabo No me gusta jugar al móvil ¿En qué tipo de escuela estudias? Yo en la técnica Eh ¿Tipo de escuela? Eh No sé A ver ¿Tipo de escuela? Yo estudiaba en un instituto ¿No? Lo típico Un típico instituto Pero es que no entiendo muy bien esta pregunta Pero si es eso Era una escuela normal Pública Y ya está Un instituto normal de toda la vida Donde había gente buena Y subnormales De toda la vida ¿Cómo tengo oro infinito? Pues ahora mismo ya no se puede Porque han parcheado eso De que los elementos de hielo Suelten 15 de oro Así que Ya os dije que farmearais Ahora para conseguir oro Os toca entrar a la mina Y pues picarlo ¿Cuáles son las mejores armas Para combatir al Lord Dragon? Me quedé atorado en esa misión Y no funciona la espada de cristal Ni espadas de fuego Y peor Las que tienen veneno Estoy en nivel 50 Mi dragón es 50 Pero lo matan rápido Y no me No me cuentan la misión Con el muñeco de nieve Pues a ver Lo que puedes hacer es Todos los peces que tengas Aunque ahora con Lo nuevo Esto de que van a O bueno Lo que han nerfeado El tema de sacar todos los peces Y ahora solo puedes sacar 5 Sacar los 5 peces más tochos que tengas Tirar los 5 a la vez Para ir contra él Y coger una vara de vida Porque la vara de vida Lo que hace es Curarte Y meterle daño No lo cura Porque él al ser un ¿Cómo decirlo? Un boss oscuro Por así decirlo Lo que haces es Hacerle daño En vez de curarlo Así que te puede servir Es una espada de doble filo Lo que pasa es que Ese doble filo Te beneficia a ti Así que yo Yo haría eso A ver ¿Qué juegos Juegas más Además del block? Pues el minecraft Y el lol De momento Ahora mismo Estoy mostrando mi cara ¿Por qué juegas Block story? Pues Más que todo Por recuerdo Y porque me gusta ¿No? Porque siguen sacando Actualizaciones Y Paso bien el tiempo A lo mejor Voy a cortarme el pelo Y estoy jugando Un rato El block story Es una buena manera De pasar el tiempo ¿Qué te gusta del juego? Pues Prácticamente todo Sobre todo Cuando sacan una actualización Y es como que te Te unes ¿No? Te Sumerges en el juego Y ya No sabes el tiempo Que pasas Ahí Puedes estar 7 horas Y parece que Ha pasado un minuto ¿Dónde te gustaría vivir? Pues No sé La verdad Estoy a gusto Donde estoy Porque estoy cerca De la playa Aunque si pudiese elegir Me gustaría estar Aún más cerca De la playa Pero Bueno En Alicante Estamos cerquita ¿No? Más o menos Alicante Está cerca De la playa Si es una persona Que le gusta bastante La playa Si puede estar Cerca de una playa Cerca de las piscinas Y todo eso Yo feliz Tengo 19 añitos 19 para 20 Ya estoy viejo Aquí están mis preguntas ¿Jugarás Pacific Rim? No sé que juego es Pero tal vez Luego lo mire Y si me interesa A lo mejor sí ¿Tienes novia? Sí Obviamente Si una chica se desnuda Pero ¿Eso qué pregunta es? Esas son preguntas íntimas Pero es un poco lógico ¿No? Yo Sí Como el aceite Tengo novia Soy revirgen ¿Has visto Titanes del Pacífico? Mmm Creo que no Es una película Luego a lo mejor También Me paso a mirarla ¿No? Porque acabo de leer Por aquí Pacific Rim Y Titanes del Pacífico Suena bien como película Y suena bien como juego ¿No? Más o menos Saludos crack Desde El Salvador Saludos máquina Pero ahí hay preguntas Ahí un poco extrañas ¿Eh? Eso de Muy extrañas Aquí Mi pregunta Cuando tengas la placa De los 100k ¿Qué vas a hacer? Pues cuando tenga Mi placa de los 100k Lo primero que voy a hacer Es cogerla Salir corriendo Por la calle Gritando Tengo 100k Tengo una placa Y bueno No Eso seguramente No lo haga Pero Estar muy feliz Hacerme fotos con ella Enseñársela a mis amigos No sé Y enseñársela a mis padres Sobre todo Para que vean Que he conseguido algo Aunque ellos no tengan Ni idea de lo que es Pero yo se la mostraré Con total ilusión Incluso a mi novia También se la mostraré ¿Sabes en qué cofres Es más posible que haya No No hay un cofre Que tenga más posibilidades Sale donde le da la gana ¿Qué tal te pone Lo mucho que está avanzando Tu gana? Pues Me pone A mil por mil Porque Madre mía Ha dado un subidón Estos días Que Es increíble No me lo creo Ni yo Pero ha subido Un montón Pronto estamos En los 10k A lo mejor A finales de año Ya estamos en los 10k Y eso me gusta Yo ni siquiera hice una pregunta Pero quieres Bueno Está bien ¿No? Hola Mi pregunta es ¿Cuándo mostrarás tu cara? Aquí la tienes ¿Y por qué nunca me respondes A los comentarios? A ver Yo siempre respondo A los comentarios A ver No a todos Pero A los que veo Es raro Que si me has escrito Varios comentarios No te haya respondido uno Y es raro Porque siempre suelo estar Mirando los comentarios Y dando likes Y cosas Aunque últimamente Tengo un montón Pero Siempre suelo dejar algo ¿Piensas dejar tus estudios Y empezar a vivir de YouTube? A ver Ahora mismo No estoy estudiando Estamos en cuarentena Y tampoco hay para estudiar nada Y empezar a vivir de YouTube Fuá Me falta Fuá Un montón De momento gano algo Para comprarme algún caprichillo Si eso Y caprichillo Estoy hablando de 80 euros En 6 meses Así que Tengo que esperar Medio año Para ganar 80 euros Que son 160 euros al año Es algo Si Me puedo comprar algún capricho Con ello No está mal Pero bueno ¿Por qué empezaste en YouTube? Bueno Creo que ya lo había explicado Ahora mismo Se me ha fundido la cabeza Y ya no sabía que responder Pues empecé para ayudar a la gente Por entretener Y como era tan fan del Rubius Y me gustaba lo que hacía Pues dije Me gustaría hacer esto ¿No? Y el tema de ganar plata También me interesaba ¿No? El tema del dinereque A quien no le interesa ¿No? Si puedes hacer algo Que te guste ganar dinero Pues Está bien Y luego también Me ilusiona Así entretener a la gente Probarás el nuevo modo supervivencia De Block Story Saluda ¿El nuevo modo supervivencia? ¿Alguien me puede explicar esto? A ver Te doy like Y te pongo Lo voy a poner así Porque tengo interés De saber cuál es El nuevo modo supervivencia A lo mejor Se refiere al modo extremo Pero no lo sé Así que George Lion No tardes en responderme Que eso me interesa ¿Vas a empezar a subir otros juegos? Sí Como he dicho Voy a empezar a subir Pues De momento no sé Pero LoL sí que puede caer Esta semana Yo lo dejo caer El League of Legends Me gusta demasiado Y me tiltea Pero Me gusta ¿Mosturas tu cara En cada video Solo en especial? Pues Si juego al LoL O cosas con el PC Siempre voy a tener La cámara activada Si luego Cojo el móvil Y me pongo a grabar Y todo eso Pues Yo en el móvil No tengo cámara No tengo webcam Así que con el móvil Cuando esté grabando Con el móvil Sabéis Que es con el móvil Porque no No voy a utilizar la web ¿No? Y bueno Pero sí En principio Sí que voy a utilizarla siempre A no ser que se rompa Esperemos que no Saludos Pregunto ¿Cómo conseguiste los materiales De Eldriar? Pues Están los Ore Meteorito No me acuerdo Como se llamaban Son cosas que te sueltan Los meteoritos Que impactan Y necesitas bastantes Para hacer al dragón El huevo Que se encuentra Pues en los cofres Bueno En cualquier cofre Es que es tener suerte Y no sé Qué más he necesitado Para hacer a Eldriar Creo que eran corazones de dragón No me acuerdo A ver qué más tenemos por aquí ¿Cómo se tienen las armaduras Para dragón? Es que no sé Pues yo Sinceramente Tampoco lo sé La armadura que tengo Esta de rubí O como se llame Que te da mil de vida Maté al Dragon Lord Y me la dropeó Simplemente lo que he hecho Es hacer réplicas de ella Para que no se me gaste nunca Pero Yo no sé cómo obtenerlas De manera Natural A no ser que la obtengas En algún cofre Ni idea Yo estaba suscrito Desde 100 suscriptores Espero que puedas llegar Hasta un Ojalá Estaría bien Yo con 100.000 Con mi plaquita Me conformo Si es que no quiero más Simplemente quiero tener algo Para No sé Recordar que he sido algo en la vida O que he conseguido algo Tampoco he sido la persona Que más logros ha conseguido Sí que he conseguido Algunas Medallas Y copas De correr Deporte Y cosas así Pero Me gustaría algo así de YouTube Me haría mucha ilusión Poder colgar en En mi En mi pared Algo así ¿Eres amigo del creador De Block Story? Ni de lejos No soy su amigo Es más Creo que Me dijo Xcel Que le caía mal Por haber Pasado el hack Del Block Story Premium Y todo eso Y lo entiendo Porque no debía hacer ciertas cosas Y no lo voy a volver a hacer Aunque queráis Querréis hacks Yo no voy a sacar nada Ni voy a Hacer spam de los hacks Porque al fin y al cabo Si no es Porque pagamos Algo por los diamantes O el Block Story Premium Si no fuera por eso No tendríamos ninguna actualización Pero Xcel Si que es amigo del creador De los creadores De los desarrolladores Si la tierra sería Cúbica Todos seríamos Cuba ¿Esto es una pregunta? Si Joder Vaya pregunta Pues no sé Pero Creo que me la voy a guardar Para preguntarse a mis compañeras ¿Qué prefieres? ¿Minecraft? ¿O Block Story? ¿Dock Story? Pues es que no puedo elegir Entre estos dos juegos Pero si tengo que elegir Pues elegiría Block Story Sobre todo Pero es que no sé Porque Minecraft Lo conozco Desde aún hace más tiempo Desde que tenía No sé si son Nueve o diez años Desde que iba a primaria Que me hacía ilusión Jugar al Minecraft Y me lo enseñaron los amigos Eso de poner Bloques Construir tu propia casa Fueron unos buenos tiempos En verdad Porque ahí fue cuando empecé A descubrir Mi pasión Por construir Pero bueno Si tengo que elegir El hijo Minecraft Porque ha estado Mucho tiempo conmigo Al fin y al cabo Es un juego Que me ha abierto Bastante la mente Y no me ha hecho Tan tonto Como algunas personas Que hay por ahí Por la calle ¿Cuánto tiempo Jugaste a Block Story? Seis añitos Seis o cinco No lo sé exactamente Pero alrededor De seis años Tengo solo una pregunta ¿Y has ganado Algo de YouTube Como dinero o placa? A ver Placa la ganaría A los cien A los cien mil Dinero sí Dinero como veis Subí por ahí Una foto De que gané Ochenta euros No sé cuántos pesos O cosas así son Pero es dinero Me había parecido Ver algo por ahí ¿No? Qué cosas más raras Pues eso Ganaría ochenta euros Y no tengo ningún Ningún problema Mostraros Mostraros eso ¿No? Al fin y al cabo Vosotros me ayudáis A ganarlo Porque los anuncios Me pagan ¿No? Cada vez que pongo anuncios Y tal O salto un anuncio A mí me pagan Por ello ¿No? Si no fuera por eso No ganaría pasta ¿Cómo actualizo BlockStory En PC? Pues en Steam Normalmente El juego está en Steam Si te lo pillas Hackeado Pues ahí no tengo ni idea Pero bueno Normalmente en Steam Ahí ya te sale todo Sí, YouTube me paga Poco Pero me paga ¿Cuánto es? 100 penes Más Un pene Pues ciento un pene Yo qué sé En vez de ciento un dálmatas Ciento un pene Pero qué preguntas son estas Victoria Me has hecho unas preguntas Bastante raras Aunque bueno De momento no superas a Carla O no sé cómo se llamaba Que esa pregunta Sí que me ha dejado Increíblemente boquiabierto Cuando subes tu cara crack Saludos Aquí la tenés Pelotudo A ver ¿Qué YouTuber te gusta más? Pues Va por épocas Pero siempre tengo tendencia A enfocarme en el Rubius Porque no sé Al fin y al cabo El primer YouTuber que conocí Fue el Rubius Es que Yo creo que todos conocemos al Rubius Es un gran YouTuber Que Cambió bastante YouTube Y si no fuera porque YouTube Es ahora Esta porquería que estamos De family friendly Rubius sería aún más de lo que es Digamos que conseguiría Más de lo que tiene Sería mucho más divertido No es que no sea divertido Sino que YouTube No le deja ser como es él Igual que a muchos de nosotros Muchos de nosotros Ahora mismo Como yo Nos gustaría Estar diciendo tacos Todo el rato Porque somos así Nos divierte Pero Es lo que hay YouTube no nos deja ya Esto se ha convertido En un programa de televisión Pero bueno Es lo que hay Al fin y al cabo Tampoco está mal ¿No? Sí que está mal Pero Entretiene un poco ¿No? A ver ¿Qué piensan tus padres Sobre tu canal? Y sabiendo que tienes 19 años ¿Qué carrera estás haciendo? Mis padres Sobre esta parte Sobre esta parte La pregunta que me has hecho Se la suda un pepino Así de claro Se la suda un pepino Y dicen que son tonterías Que lo que hago no sirve para nada ¿Qué hago yo? No hacerles caso Y seguir adelante ¿No? Al final Las personas logran cosas ¿No? De hacer caso a los demás ¿No? Si no les apoyan Deberías sudártela ¿No? Al fin Y bueno Yo por no hacer caso A los tontos que me decían Que no llegarían Mira En un año 5.000 suscriptores De haber hecho cosas ¿No? Y si me sigo esforzando Llegaré más lejos Obviamente Así que Las cosas crecen Obviamente No salen de la nada Pero bueno Esas personas No No saben nada de vida Y sabiendo que tienes 19 años ¿Qué carrera estás haciendo? Ahora mismo No estoy haciendo nada Pero Este año Cuando pase esto De la cuarentena Bueno El año que viene Sobre cuando empiecen Las nuevas clases Sobre septiembre O algo así Me gustaría estudiar Algo de electromecánica Porque a mí Todo eso Siempre me ha gustado El tema de manipular Ahí Todo ese tipo de cosas No sé Si fuera por mí Sería ingeniero Pero Las matemáticas Y yo nos llevamos mal Y como electromecánica Lleve matemáticas Me voy al pozo ¿Te gustaría hacer un tour Por tu casa? Hombre Pues Ahora que lo dices Me gusta la idea Pero para eso Necesitaría un palo selfie ¿No? Un palo selfie Porque tampoco voy a coger Ahí el móvil Y lo voy a grabar Todo ¿No? Sería Aunque bueno Ya depende de vosotros Si queréis ver ahí Como grabo mi casa Pues Ahí a vosotros Pero estaría guapo Mi casa es bastante grande No os voy a mentir Tiene como Dos plantas Un tejado Un patio Y Un sótano Bastante grande Bueno un sótano No una cochera Como se suele decir aquí Pero bueno Depende de las personas Lo que digan Podría hacerlo ¿Vas a mostrar tu cara? Aquí la tenés ¿Cómo conociste Block Story? Pues aburrido Una persona Bastante Bastante inteligente Por mi parte Si yo metería El Swan Golem Sería divertido Pero es que también Metería el T-Rex Porque creo que como mascota Sería divertido ¿No? Yo creo que sería divertido Al Megalodon No lo metería Ni de mascota Que asco No quiero saber Nada de ese bicho Algún día Harás un unboxing Pero un unboxing ¿De qué? De momento A ver Normalmente cuando haces un unboxing Son de regalos que te envían Y todo eso ¿No? Yo de momento no tengo nada Es más Mirad detrás de mí Es una simple habitación ¿No? Con una ventana No se ve la cama Por suerte Pero está Hecha mierda Iba a enseñarosla Pero es que está tan hecha mierda Que prefiero no hacerlo Pero está Está hecho unos zorros Y como veis No sé No tengo regalos Pero si recibiera Regalos de los suscriptores Dibujos Cartas Y todo eso Si que haría un unboxing Me haría bastante ilusión Ese tipo de unboxing De unboxing Que hacía el Rubius Me hacían bastante ilusión ¿No? Yo me divertía viéndolos Y si tú fueras el creador De Block Story ¿Qué pusieras? Pues lo había dicho antes Pero ahora mismo No No me acuerdo No me acuerdo Pero sé que pondría Pues El multijugador Intentaría No sé Pensar una manera De poner el multijugador Porque le sacaría Bastante sustancia A este juego Digáis lo que digáis Sí Y todos lo pensáis ¿Cuál es el dragón Más poderoso? Ahora mismo El dragón más poderoso Es Eldria Simplemente por los ataques Que tiene Con eso Me ha ganado el corazón ¿Mostrarás tu cara Mientras juegas? Si juego en el PC Sí ¿Mostraré el tren El tren de Block Story? Pues Si aprendo a hacerlo Sí Porque si no De la otra manera Tendría que gastarme Mil diamantes Y tampoco me interesa Gastarme mil diamantes Los rusos Hackearon el Block Story XD ¿Cómo que hackearon El Block Story? Block Story What the fuck No entiendo eso Pero seguramente Seguramente lo hayan hecho Son rusos Se beben un poco de vodka Y ya pueden hacerlo todo Están loquísimos ¿Qué opinas de los nerfeos De los enemigos De Block Story Y en qué afecta Que casi No den cosas Para los nuevos Y que tenga que minar 50.000 de nieve Para conseguir La receta Del muñeco de nieve No os quejéis tanto Porque Al igual que han hecho Este nerfeo Para conseguir Al muñeco de nieve Y cosas así Os han O os han Buffeado Lo que viene siendo El nivel Porque antes Se necesitaba 70 millones Para subir de mi nivel 70 millones De experiencia Y ahora apenas Solo necesitáis 100.000 de experiencia Así que No os quejéis Que encima Os han dado Algo bueno Aunque bueno Si Eso de que Tengáis que minar 50.000 de nieve Es una porquería No os voy a mentir Me parece una tontería Pero bueno Así que los que ya tenemos Al muñeco de nieve Somos unos suertudos ¿Quién es tu suscriptor Más antiguo Y fiel del canal Ahora mismo El suscriptor Que más Bueno Puedo decir dos Los suscriptores Más antiguos Y que más me han apoyado Son Júpiter Gamer Júpiter Gamer Que me acuerdo muchísimo De él Es más Está por aquí Aunque bueno No lo voy a buscar Que si no Luego me pierdo Todo esto Pero es Júpiter Gamer Que tiene Que lleva muchísimo Tiempo en el canal No me acuerdo Desde que subs está Y Santiago Perpetoid O algo así Son los Los que más Me han apoyado Desde que empecé Siempre se han visto Mis vídeos Y siempre han tenido Críticas positivas Aunque el vídeo Fuera una porquería Yo siempre tenía No sé El like Y una crítica positiva Hacia mi vídeo Y siempre me acordaré De ellos Porque siempre me han apoyado Simplemente Y no son amigos Son personas De YouTube Siempre suscriptores Y es que Estoy muy agradecido Con ellos Porque Siempre me han dado El like Igual que Sheila Shenomorth Es también una suscriptora Bastante antigua Que la conozco Porque también Siempre me está apoyando Siempre son Buenas críticas Te da también Algunos consejos Como por ejemplo Que han nerfeado El Mati Y ahora ya no hace Ese daño en área Y todo eso Te da consejos Son personas Que no olvidas Porque siempre te apoyan Y bueno Vamos contigo Sheila A ver ¿Sabes si es cierto? Si en ciertos cofres Hay más probabilidad De encontrarlo No No hay más probabilidad De encontrarlo En ningún sitio Simplemente La probabilidad Es de Una entre 300 De que te salga ese huevo No sé si es más difícil Encontrar el basilisco Arcoiris O encontrar el huevo de dragón Pero yo diría Que el basilisco Arcoiris Es más difícil Pero bueno Es tentar a la suerte ¿No? Madre mía Me estoy friendo Aquí las nalgas Con la silla Que calor Debería enchufarme El ventilador A ver Pero no Es simplemente Tener suerte Como acabo de decir ¿Por qué te gusta Tanto blog story? Salúdame Venga Saluditos a Minato de Akatsuki 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 ¿Dónde tengo de la cabeza? Pues el blog story Me gusta bastante Simplemente porque Mató mi aburrimiento Durante algunos días De vacaciones Y me vició bastante No os voy a mentir Está divertido Quiero hacer contenido Para este juego ¿Me ayudarías Apoyando este canal? Es que a ver Si apoyo a tu canal Tendría que apoyar Todos los canales Que me han dicho Y eso sería Un problema Yo normalmente No suelo contestar Este tipo de preguntas Porque ya sabéis Yo creo que el Rubius Hace lo mismo ¿No? Pero si apoyas A una persona Te sientes mal Y te gustaría Apoyar a todos los demás ¿No? Así que Prefiero dejar Estas preguntas En interrogantes Y ya está Porque Ya sabéis Luego hay muchos problemas Y prefiero no meterme En camisas De once varas ¿Qué opinas Del nuevo dragón? Que está jodidamente Roto compañero Está muy roto Ese bicho ¿Qué opinas Del señor dragón Y del fénix? El señor dragón Ahora mismo Da muchísima experiencia Y está muy cheto Y del fénix Que está muy cheto Pero no más que el ential Así de claro Joder Se me va la voz Mascota preferida Del bloque Stauri Ahora mismo Eldriar Eldriar Se ha ganado Mi corazón Ahora mismo Pero a ver Si tuviese que elegir Desde siempre Pues al Gontar Porque es Para mí Un bicho tocho Con mucho daño Mucha velocidad de ataque Y mucha vida Al fin y al cabo Gontar siempre va a estar En mi corazón Bueno He contestado el porqué Y no lo había ni leído Pero bueno Eso que me quitan encima A ver ¿Prefieres el antiguo Chordaraxius Con el diseño más simple Pero con más inmunidades Ácido veneno Y sobrevivir al espacio O el nuevo Con un diseño brutal Pero con el mismo ataque mágico Y las inmunidades De Viremund Pues yo prefiero El nuevo diseño Está más chulo y tal Aunque no puede vivir En el espacio Pero ahora pensemos ¿De qué te sirve Soltar al Chordaraxius En el espacio Si allí los aliens O todos los bichos Normalmente Meten mil Te matan al Chordaraxius De dos golpes Ese bicho Bueno esa mascota Es totalmente Bueno todas las mascotas Son totalmente inútiles En espacio No aguantan ningún golpe Se las comen Literalmente se las comen Yo no uso mascotas Uso el escudo O cosas así Y muchos corazones dragón Si no No aguantaría tanto ¿Cómo conseguiste El nuevo dragón? Pues a base de viciarme Y conseguir El huevo del dragón Si no consigues El huevo del dragón Lo tienes complicado Aunque también tienes Que farmear meteoritos Si no Aunque bueno Los meteoritos Se pueden comprar Pero valen 250 Cada uno Y son como 20 Que necesitas Así que Está Está bastante complicado Bueno ¿Y cómo subes Tu mascota tan rápido? Pues fácil Yo pongo un boss Y le dejo poca vida Y luego cuando le queda Poca vida Antes de rematarlo Echo ahí las mascotas Que estén a nivel 1 Nivel 20 O el nivel que sea Por ejemplo Un swan golem Contra mis mascotas Pero le estoy pegando yo Suelto mis mascotas Y cuando le queda Poca vida Las mascotas le pegan Digamos que entre los 4 Lo rematamos Y nos da la experiencia a todos Ahora no sé si funciona Pero Es como un pequeño Un pequeño bug Que hay Que hay en el juego Bueno no sé si es bug O lo que sea Pero Te da muchísima experiencia Y luego te suben Todas las mascotas Y de nivel 1 Nivel 25 Es muchísimo nivel Deberíamos probarlo Con el señor dragón A ver cuántos niveles Nos da de golpe Porque si suelta 8000 de experiencia Creo que nos daría Una buena cantidad De niveles Pero bueno Normalmente siempre Lo he subido con los yetis Porque no sé Porque los yetis Me han dado a rabia Toda la vida Fíjate tú Y bueno Creo que ya hemos contestado Todas las preguntas Hemos estado aquí Un ratillo bastante Bastante largo ya La verdad Como he dicho antes Si no me veis así Muy Muy animado Ya sabéis por qué es Pero bueno Intento estarlo Dentro de lo que cabe Intento estarlo Y como es la primera vez Que me grabo así Mi cara de subnormal Pues estoy como que No puedo parar de moverme No sé qué hacer Ante una cámara No puedo ver si estoy saliendo bien Si estoy saliendo mal Yo ya digo Soy poco fotogénico Así que Sé que voy a salir mal Pero me da igual ¿Queríais ver mi cara? Aquí la tenéis Y eso Que no puedo parar de moverme Porque soy hiperactivo Así de claro En verdad no sé No puedo parar de moverme Porque estoy un poco nervioso Dentro de lo que cabe Porque me está grabando Una cámara a la cara Y normalmente Soy de grabar vídeos Y estar así Haciendo caras raras Cara de mongolo No intentar mantener No intentar mantener Mi compostura Pero bueno Es una nueva Una nueva manera Como que evolucionar A mejor Dentro de lo que cabe Se evoluciona a mejor Y bueno chavales Vamos a dejarlo por aquí Ya hemos respondido De momento Todas las preguntas Creo que eran 120 preguntas Que habían Ha sido una verdadera locura Pero bueno Ha estado interesante Y bueno chavales Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo episodio